Muy buenos días, ¿cómo estamos? Acá estamos con un matecito con Yuyos, iniciando este martes en España, porque vamos a tener un vivo con Marina Borestein. Vamos a ir charlando sobre la vida. Así que, bueno, ya estuve en el Instagram de Marina con un vivo que fue fuertísimo. Y bueno, vamos a ir intercambiando en un vivo de ella, en el mío. Bueno, nos hemos juntado, nos ha reunido la vida con nuestras historias, fuerte. Y bueno, en nosotras se muestra la resiliencia, la posibilidad de que todo lo que te pase tiene un para qué. Quiero decirles algo. Bueno, como yo me formé en las constelaciones familiares, con Brigitte Champetier de Rips. Yo todo lo miro desde lo sistémico. Ya es como un método de vida, así como le pasa a Marina con la enfermedad y la salud. Entonces, cuando la gente, o cualquier persona me empieza a relatar, yo ya empiezo a mirar la historia ancestral. Así que, bueno, esto nos pasó la vez que nos encontramos con Marina. Después de este vivo voy a linkear el vivo anterior para que, bueno, vayan reuniendo información y se les vaya moviendo. Ya se les movió muchísimo. Sí, y como dice Paula, es una filosofía de vida que ya no podemos escapar. Bueno, buenos días a todos. Acá empezó el otoño y Marina empezó la primavera del otro lado. Así que nos vamos a reunir otoño y primavera. La primavera donde salimos a la vida, florece. Ya estuvimos invernando. Y nosotros ahora entramos a un otoño donde se tienen que caer, así como se caen las hojas. Y el árbol no llora porque se le caen las hojas, sino que se entrega al proceso que va a venir después de invernar, de ir hacia adentro. Así que, bueno, qué interesante que en un polo, en una parte del planeta estamos entrando al otoño y hay otra parte del planeta que empieza la primavera. Entonces, empecemos a mirar aquello que florece y aquello que empieza a desprenderse. Entonces, la imagen que me viene es en una parte del corazón del mundo empezamos a ir hacia adentro y otra parte del corazón del mundo que florece, que va a dar más vida. Es hermoso cuando uno lo ve en la reunión, no separado de... Bueno, vamos a llamar a Marina. Let's go. Allá vamos. Bienvenidos a todos. Buenas, buen día. Son nuestra primavera. Yo me puse vestido de flores. No se ve mucho. Me parece que hay poca luz. Voy a ver si puedo creer un poco. Me puse vestido de flores con unas ganas que tengo de que venga la primavera, pero acá está gris, 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 gris. Llueve. Es como la primavera. Sí, exacto. Pero ya comenzó. Así que sos nuestra primavera y nosotros somos tu otoño. Sí, vos sabés que a mí me pasa algo muy extraño. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas casi tardes. Acá es temprano, es la una. ¿Cómo andan? Gracias por esta invitación. Sí, divino, María. Tenerte acá, un placer. Muchas, muchas gracias. Recién terminó de hacer todas mis cosas en la cocina. No me dio tiempo para arreglarme mucho, pero me puse un vestidito lindo. Primaveral, para estar acá dentro de casa, porque afuera, ya te decía, hace un frío, llueve, como suele pasar cuando empieza la primavera. Y lo curioso del asunto es que, viste, que yo vivo acá en el hemisferio norte, en Madrid, hace un año y medio, ¿no? Sí, sí. Y el cuerpo, así como de esto que vos te encanta hablar, tiene memoria, o sea, el cuerpo, mi cuerpo nació en el hemisferio sur. Mi cuerpo, toda su vida, en este momento de marzo, empieza el otoño. ¿No es cierto? Sí. Después de, o sea, yo vivo acá en los 53 años, 4, ya no sé, ahora tengo 55, me llevó un año entero, a mí alguien me dijo, te va a llevar un año entero, cuatro estaciones, entender, a tu cuerpo entender en qué estación está, ¿no? Y eso altera un montón de cosas en tu organismo. Sí, altera un montón. Entonces, bueno, me llevó un montón de, me llevó todo ese año decir, ah, bueno, ahora, yo llegué acá, empezando el otoño, y después de toda la vuelta, cuando volvimos al otoño, dije, ah, bueno, ahora, y este verano, que pasó para ustedes, que terminó ayer, fue increíble, porque mi familia estaba en la playa, en el, en el, en Punta del Este, yo tenía muchas ganas de verlos, había pensado que, que iba a ir a verlos, después finalmente, con todo el COVID, y todo lo que, dije, no, yo me quedo en casa, pero me pasó algo muy curioso, que mi cuerpo, tenía ganas de apachucharse, de, de hibernar, de meterse para adentro, viste que cada estación te, te propone otra, otra cosa. Sí, sí. Y a mí me daban ganas de quedarme, de quedarme en el invierno, y ahora, que, que bueno, que viene la primavera, bueno, mi cuerpo ya empieza a querer un poquito de, de calor. y está maliriana, ¿no? Se fue acomodando. Claro. Ahora, qué interesante, qué interesante, Marina, porque yo te voy a aportar algo, para todos también, y es que, sumes, a tu experiencia personal, la experiencia ancestral, porque, vos hablabas de tus abuelos, que vinieron de, a tu padre, de Polonia, entonces, no, mis padres no, mis abuelos, tus abuelos, cuatro abuelos, los cuatro abuelos, los cuatro abuelos, de los cuatro abuelos, que están atrás nuestro, sí, viene toda tu experiencia de Europa, sí, entonces, vos estás viviendo, estás viviendo la experiencia, de ellos en otro tiempo, y en otra, en otro espacio, ¿sí? Entonces, cuando uno reúne esa información, surge como una fuerza, y la, me encantó, ¿no? Que nunca, las dos nunca sabíamos por dónde íbamos a entrar, pero, la memoria celular, ¿no? Entonces, las células, se integran en esa información, y hay una fuerza que aparece, esto no quiere decir, que, este, que el, que el cuerpo no se acomode, se va a acomodar de otra manera. Sí, claro, es, no sé, o sea, a ver, es loco, todo esto que, que proponen las constelaciones, ¿no? Yo voy escuchando. Claro. Me encanta, me encanta, yo escucho todo, hay cosas que no me gustan, o sea, no, la verdad es que no, todo no me gusta, ¿viste? Como que hay cosas, que me, que me resultan, más difíciles de, de comprender, o de, de, de incorporar a, a mi vida, ¿no? O sea, son muchas cosas que, que fui cambiando, a partir de, del proceso de la enfermedad, muchas cosas que estoy incorporando, por supuesto que soy una persona que, desde muy pequeña, empecé a buscar, no es que me enfermé, y empecé a buscar, yo, cuando tenía, no sé, 20 años, ya me, me apasionaba con, con los libros de Luis Hey, ¿entendés? Claro, Luis, claro, y yo ya, ya, me encantaba todo lo que, la lectura, que en esa época, era muy nueva, decíamos, New Age, sí, ¿no? La nueva era, se decía New Age, esto es New Age, qué sé yo, bueno, yo me leía todo, 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 me encantaba, en aquella época, te digo, era muy jovencita, empecé, a, a, a estudiar, enneagrama, era un chino para mí, te digo la verdad, fue amacosado lo tuyo, sí, sí, me gustó, siempre me, ¿no? Y yo decía, ¿y esto qué es? Bueno, el otro día veíamos con Oscar, un, un directo acá, un vivo, de una persona que me encanta, que es Borja, lo conocés a Borja, sí, bueno, que él es el capo del enneagrama, ¿no? Capos, y yo miraba al enneagrama, y estaba esperando que llegara al enneatipo mío, ¿cuál es el tuyo, Marina? El 1. Ah, sos el 1. Sí, obvio, ¿viste? Si mirás mi cocina, te vas a dar cuenta, no, no, todo, todo, todo tiene sentido, o sea, este hombre Borja no me conoce, pero se reiría mucho de, le serviría mucho yo como ejemplo del prototipo 1, ¿no? Y, y estaba esperando, porque yo quería ver, de cuando era muy jovencita, y yo tenía 23, veintipocos años, si me resonaba esto del enneatipo, si yo seguía haciendo un 1, ¿qué me había pasado? Escuchaba todos los, es difícil, la gente va a empezar a, quiero que, no, yo no puedo enseñar eso, porque a duras penas, leí un montón de libros, y a duras penas lo puedo traducir, es re difícil, me agarró una época de Gurdjieff, Uspensky, toda esa cosa, o sea, era un delirio para mí, muy difícil de entender, pero yo, no intenté, la cuestión es que, bueno, me di cuenta que sí, que sigo siendo el 1, que estoy, estoy mejorada, en mi versión de, de neatipo, claro, porque esa es la idea, mejorar en tu enneatipo, transformar, o sea, como especie humana, no, no es permanecer en lo que sos, sino, claro, y él explica, hacia dónde va cada neatipo, viste, hacia dónde vas, o sea, como que, cuál sería la evolución, y yo estoy mejor, así que me alivié, pasaron muchos años, Marina, y tu antagónico, y tu antagónico, porque viste que el antagónico, en el enneagrama, es, pero claro, porque si soy un 1, voy al 4, yo voy al 4, pero, eso sí que para mí, quedó en la historia, el 4, ah, mirá, y sí, porque el 4, el 4 es la envidia, pero no, no, no me quiero poner a hablar de eso, porque es un chino, es difícil, hay que saber, de verdad, hay que saber, yo así, toco muy, muy por afuera, pero el 4 es la envidia, pero no la envidia, como, lo que conocemos, de una persona envidiosa, sino es más bien, una persona muy sufriente, muy carente, una persona que siempre le parece, que todo lo del otro, está mejor, porque lo de uno, está horrible, ¿no? Algo así, no quiero entrar en eso, pero, pero, ¿sabes qué? Yo mejoré, yo, yo, eso no, a mí no, eso no me pasa más. A ver, a ver, a ver, te lo voy a hablar, te lo voy a poner como polaridades, ¿no? Nosotros somos polaridad, ¿no? O sea, vos podés, la gente puede ver en nosotras, nuestra resiliencia, nuestra transformación, nuestra evolución, esto de decirle, sí al proceso, sí al proceso de la metamorfosis, que es dura, es difícil, pero es posible, ¿no? Hay que estar ahí, hay que poner cuerpo, alma, mente, emoción, todo para tu proceso de metamorfosis, ¿no? Nosotros podemos levantar la mano y decir, sí, se puede. ¿Yo te lo puedo aliviar? No, cada uno tiene que vivir ese proceso de metamorfosis. Pero yo, escuchándote recién ahora, ¿no? Entonces yo te pregunté por el antagónico, ¿viste? Te lo pongo como atrás, porque gracias a él, ¿sí? Es que uno, digamos, va hacia esa evolución, ¿no? Entonces, mirar todo ese dolor, ¿no? Que todos tenemos, cada uno en diferentes lugares, ¿no? Y gracias, ¿no? A eso, a esa carencia, ¿sí? Es que hoy vos estás en esta abundancia, ¿no? Entonces, en las constelaciones cuánticas, cuando aparece esta información, este campo, es un campo mórfico de carencia, la carencia deja de ser, mirá, mirá que interesante, ¿no? Deja para integrarse a esa abundancia. Es una fuerza. Entonces, ya están integradas, están integradas, ¿sí? Eso es lo que hoy nuestra humanidad tiene que comprender, porque es, no, esto no lo quiero más, no, esto viene a meterse en esa metamorfosis, te invita a esa metamorfosis, entonces ese es el motor, es lo que el dolor se transforma en amor, ¿no? Esa, para mí, hoy Marina, es nuestro enorme desafío. Sí, y es muy difícil a veces cuando yo me encuentro con personas que están en medio del proceso, que le están pasando horrible, mal, a mí me cuesta decirles porque no queda otra, porque hay que atravesarlo, porque hay que aguantar, porque hay que seguir por ese camino, porque lamentablemente todos quisiéramos que no fuera así, pero el verdadero crecimiento, la verdadera evolución, viene del dolor, del sufrimiento, y los que nos vamos dando cuenta, somos muy afortunados, porque hay mucha gente que sufre por toda su vida, en toda su vida, y se muere sufriendo, y nunca se da cuenta de nada, como esto que yo te decía la otra vez de mi babi, volviendo a las constelaciones, que yo la veía llorar, y sentadita en la ventana, volviendo a Polonia, ya que esto lo trajiste vos, la veía sentada en la ventana, llorando, y siempre se limpiaba, se sacaba un pañuelito de acá, que tenía en la manga de tela, siempre pañuelito de tela, y se limpiaba, y miraba, vivíamos nosotros en Buenos Aires, en un piso 15, la casa de mis padres, con una vista eterna, que a veces si estaba despejado, se veía Polonia, después no, después llenaron de edificios, y después ya no se veía tanto, pero durante muchos años sí, y ella miraba, y lloraba, y se secaba las lágrimas, nunca pudo superar su huida de Polonia, dejar su pueblo, cambiar su idioma, nunca, creo, que nunca pudo, no se murió feliz, porque tuvo una vida como la que pudo, y tuvo sus hijos, un hijo, mi tío, el mayor nació en Polonia, lo trajo de bebé en el barco, imaginate esos barcos, imaginate esos viajes eternos, en el agua, en, en, y que además, bueno, esto que vos decías, no, no, no pudieron, no volvieron, pero, a ver, nunca, ni de visita, entonces, vamos a aprovechar, esta, esto que estás contando, porque es la historia de mucha, mucha familia argentina, por eso nosotros tenemos tanta melancolía, ¿no? A veces uno dice, ¿por qué Argentina, Argentina le cuesta tanto, estar en el presente? Lo digo, a ver, no lo voy a poner en el lugar del país, porque el país que tenemos es maravilloso, ¿no? Tenemos un país que nos da vida, nos da riqueza, aún nosotros sin agradecerle, y sin honrarla, porque yo creo que le falta mucho a nuestra tierra argentina, nuestra honra, nuestro agradecimiento de que nos da riqueza, aún nosotros sin mirarla, y este, Y maltratándola, porque no, Exacto, exacto, también, también, por supuesto, mirar es maltratar, no mirar es maltratar, sí, eso genera mucha violencia, pero bueno, es porque estamos mirando, desde nosotros, ¿no? El dolor de estos, de nuestros migrantes, que vinieron y que no pudieron volver, por eso también yo digo, esto ya lo digo desde lo sistémico, desde las constelaciones familiares, es que por eso están regresando muchos nietos, o muchos bisnietos a Europa, ¿no? Que hay mucha migración, mucha migración de jóvenes en el mundo, ¿no? Muchos argentinos, chicos jóvenes que se están... Muchos, llenos, 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 yo camino por la calle acá en Madrid, y me llama la atención, porque es imposible no reconocer el acento nuestro, cómo hablan los chicos, es muy distinto, cómo hablan acá. Exacto, entonces estamos ampliando la mirada, ¿viste? Uno decía, bueno, se van por el problema del país, por el país que, ¿no? El país que no los ayuda, que no, no, bueno, ok, sí, pero de la misma manera, se fueron nuestros, en situaciones aún mucho más complejas, se fueron nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros... Abuelos, los míos abuelos. Claro, tuyos son abuelos, en algunos son bisabuelos, en algunos tatarabuelos, ¿sí? Entonces, hay algo que ocurre en el colectivo que hace que ese joven del sistema familiar vuelva, ¿sí? Vuelva. Y hay una reparación que hacer ahí, hay algo que tomar de la tierra ancestral, ¿sí? De la cual no pudo, no pudo, fue así en el destino de nuestros abuelos, ¿sí? Yo hoy te miro, y siento la voz de tu abuela que dice, porque nuestros ancestros viven en nosotros, ¿no? Porque tenemos toda la información genética, ¿sí? Entonces, ella dice, bueno, no fue en vano, ¿sí? La transformación y el poder de tú sí a la vida también está iluminando su historia. porque vos sos su nieta. O sea, ¿sí? Ella está detrás tuyo y está diciendo, bueno, en ella está mi sí puedo, ¿sí? En vos está el poder de ella. Entonces, no fue en vano mi dolor, no fue en vano el no poder volver, ¿sí? Aún con lo difícil y con lo fácil que puede haber sido para cada uno, ¿sí? En los vivos, en las generaciones jóvenes del sistema, está siempre, ¿no? El sí. El sí. Sí. Claro, porque hay algo que es muy, muy loco, no sé cómo expresarlo mejor, que es que todos los nietos, todos ahora, bueno, mis hermanos, mis sobrinos, otros tres hermanos y los hijos nuestros, tienen un pasaporte, yo tengo un pasaporte polaco, soy polaca acá, en España, soy polaca, argentina, argentina, polaca, ¿sí? Tengo doble nacionalidad, nacionalidad, tengo pasaporte de la comunidad europea, por eso puedo vivir acá. Y eso es muy, muy, muy loco. Al final, mi hija vive en Inglaterra, mi otro sobrino vive en Inglaterra, por ahora, no sé, yo estoy acá, y es extraño, ¿no? Que finalmente, tenemos un pasaporte, yo no conozco Polonia todavía, ahora, justo, yo tenía muchas ganas de ir a conocer, quiero conocer, quiero ver cómo es Polonia, me lo puedo imaginar, pero quiero ir, quiero ir, quiero ver qué me pasa, ¿no? En la tierra de mis abuelos. Es muy importante. Y cuando, cuando todo esto se calme, claro, la tierra, la tierra es una madre, ¿sí? Entonces, cuando uno pisa la madre ancestral, ¿no? De donde vienen nuestros ancestros, hay algo que se enciende celularmente, internamente hay como una radiación de amor y de honra y de fuerza, que es, por eso, bueno, es importante que todos veamos cuando nuestros hijos, nuestros nietos viajan y se instalan en determinados lugares, no lo mires, no lo mires, se lo digo a todos los padres que están despidiendo a hijos desde la Argentina, ¿no? Que mires, ¿no? Cómo se van, ¿no? Generando esos puentes de amor, o esos, esas, este, hay algo que le va a ocurrir, ¿no? Y cuando un hijo, un nieto del sistema toma esa fuerza e ilumina todo para atrás, entonces están todos nuestros ancestros que sufrieron mucho, que dicen, bueno, no fue en vano, ¿no? Yo siempre digo, tengo como esta imagen que le dice, che viejo, ¿viste? No fue en vano, ¿viste? Nuestras, nuestros, digamos, nosotros tenemos mucho migrante que vino a poner toda la fuerza en la tierra, ¿no? O sea, Argentina tomó la riqueza de esos migrantes que pusieron todo el trabajo, ¿no? El tren, uf, ¿no? Todo lo que trabajaron, la tierra, ¿no? Era una tierra que recibió todos estos migrantes. No, y además, algo que sí es importante destacar, que tuvieron hijos muy valiosos, no porque no, la gente hoy no tenga hijos valiosos, no, a ver si me estoy expresando mal, por ejemplo, para ser más clara, mis abuelos eran muy humildes, ¿sí? sastres, sastres, cosían, ¿sí? Ambos vivían en una pieza, tanto mi madre con sus padres vivían en esas casas que eran casas donde había muchas piezas, y mi mamá me contaba que no tuvieron más, que ella no tuvo hermanos porque no querían que los echaran de la pieza, porque si había mucho ruido, ¿no? y mis del lado de papá también vivían en una casa pequeñita, mi abuelo era peletero, pero, por ejemplo, a esto iba mi padre, mis tíos, fueron personas que superaron ampliamente a sus padres económicamente, imagínate mi papá donde, y mi abuela estaba súper orgullosa de mi papá, ¿entendés? Bueno, viste que hablábamos de la carencia, la carencia, la abundancia, ¿no? O sea, mirá qué interesante, ¿no? Claro, era un país argentino que en ese momento estaba floreciendo, floreciendo, y les dio muchas posibilidades, por algo vinieron desde Polonia, imagínate, en barco, hasta Argentina, viste que en Argentina, bueno, hay muchos inmigrantes, hay una comunidad, hay una colectividad judía muy grande, muy grande, y vinieron a Argentina, que era un país para hacer todo, e hicieron todo, exacto, ¿no? Mi tío ingeniero, hizo, qué sé yo, cuánto construyó en la ciudad de Buenos Aires, mi papá, no hace falta que diga, o sí, no sé, si a lo mejor alguien que está acá no tiene idea, lo pueden googlear, mi papá era un artista, un actor muy conocido en Argentina, Tatobor, es más que actor, no sé cómo, cómo. Más que actor, más que actor. No, no sé cómo denominarlo. Un hombre que utilizó el arte para decir lo que pasa. Sí, bueno, o sea, es una placa, un arte, o sea, tenía un arte, Marina, que nadie lo puedo igualar, no, no existe otro, no, es interesante porque él utilizaba a través del arte, sí, decía lo que estaba pasando, lo que estaba pasando, y lo que sigue pasando. Sí, es increíble. Es increíble. Sigue, mi papá sigue, sigue, no, no, es increíble. Yo le decía a Oscar, dame un segundo, entonces hay que honrar, o sea, fíjate en tu sistema, ¿no? Un hombre, un hombre en este sistema, que trae historia ancestral, de decir lo que hay que decir, bueno, muchachos, acá, más allá de que quieran ponerle lo que quieran a la verdad, esta es la verdad, y él lo decía con esa, 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 digamos, esa virtud, pero un virtuoso, ¿sí? Que le tenemos que agradecer haberlo tenido, y seguir, ¿no? En las grabaciones, en esa memoria, seguir agradeciendo, porque explica, dice lo que no se animan a decir, lo que, lo que tenemos que ver como argentinos. Sí, fue, fue particular mi papá, y hijo de estos humildes, peleteros, de esta babi triste, de a momentos, que habrá sido muy fuerte la babi, para tener esos tres hijos, sin hablar español, hablando español como la mona, ¿viste? No sé yo, haciéndose entender, de una manera, rara, sin dinero, con poco, bueno, por eso te decía, hicieron mucho, ¿no? y bueno, ahora es otro tiempo, ahora es un tiempo de los nietos, de ahí, los nietos que vienen de ahí, se ve que quieren ir a ser a otro lado, la Argentina tampoco facilita que la gente haga mucho en este momento, eso es una realidad que no podemos negar, ¿no? Pero bueno, la expulsión, no para hablar mal, sino para hablar mal, esto es lo que yo te digo, ¿no? La expulsión, ¿sí? Hay un acontecimiento, que hace que te expulsa, pero hay un movimiento interno, ¿no? necesario, de tu sistema familiar, que esos nietos, ¿no? Tomen algo, de lo que no han podido tomar esos abuelos, regresando, o sea, de alguna forma esos nietos regresan al lugar, este, donde, donde, bueno, donde vienen todos ustedes. Sí, la que sabe de eso sos vos, yo, yo, o sea, te escucho y me encanta, es así, me parece, yo lo pienso y lo digo por ahí de una manera, más simple, digo, qué increíble, qué loco, que todos, que al final, este, uno siente como una necesidad de volver no sé a dónde, yo, tengo una sensación, espera, tengo una sensación en este momento, que ayer pensaba yo, antes, viví siempre en Argentina, hasta los 53 años, siempre viajé mucho, la verdad que siempre me moví por el mundo, no es que conozco todo el mundo para nada, pero acá veníamos muy seguido, porque Oscar trabaja mucho, y hemos, me he movido, pero nunca tuve la conciencia de mundo, mundo, que tengo ahora, que vivo acá, que, que durante tantos años vivía en Argentina, que estoy consciente de dónde vienen mis abuelos, como que tengo una conciencia del globo, del mundo, ¿no? por eso ahora les digo, buen día mundo, porque, eh, uno estando siempre en el mismo lugar, siente, es un problema eso, cree, que el mundo se termina ahí, en tu pueblo, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país, y no, y no, el mundo tiene problemas que son del mundo, y todos estamos en el mundo, exacto, sí, lo que yo, todos nos tiene que importar el mundo, sí, cuando yo empecé, con toda la, la lucha por, por mis hijos, yo, yo me llamaba ciudadana del mundo, como, de que, ¿dónde sos ciudadana del mundo? ¿no? Todos somos ciudadanos del mundo, sí, pero bueno, es un concepto, este, marina, que bueno, que hay que transitarlo, nuestros hijos son ciudadanos del mundo, porque ya no se sienten, ellos lo traen, ellos lo traen, por eso se mueven en el mundo, como una propia casa, no hay diferentes casas, el mundo es una casa que nos contiene a todos, pero bueno, es una conciencia colectiva inmensa, sentirte ciudadano del mundo, ¿eh? Te cambia la vida, a mí me cambió la vida, te abre el foco, ¿viste? Decís, ah, la lente, abre la lente, decís, ah, ¿entendés? Y de golpe, no sé, voy a ir conociendo lo que pueda, y yo me siento del mundo, yo me siento polaca, argentina, judía, uruguaya, tengo un poco de todo lo que aprendí, de todo lo que voy viendo, si mañana me voy a vivir, no sé, a otro lado, voy a ser de ese lado también, porque me inserto, ¿entendés? Exacto, Exacto, si yo te comprendo claramente, porque yo nací en Brasil, fui madre en Guatemala, y me eduqué en Argentina, o sea. Ah, bueno, y tenés tus hijos en Jordania, en Jordania, así que, bueno, te entendés, y es una sensación muy, que supongo que para esto que vos enseñás, de las constelaciones, es otra manera de estar, ¿no? De comprender. Sí, sí, de honrar, yo creo que lo que las constelaciones nos ayudan, es integrar y honrar, ¿sí? Los que vinieron antes, son los primeros, porque gracias a ellos nosotros tenemos la vida, entonces, más allá de la historia que hay ancestral, nosotros estamos aquí gracias a ellos, ¿no? A sus esfuerzos, a sus dolores, a lo que tuvieron que pasar, entonces cuando uno, esto lo va reconociendo, esto es lo que yo te decía, hay una fuerza de vida, que te toma más, ¿no? Que estás más, esto es lo que se dice, estar más en la vida, ¿no? Pero, hablando recién, tan maravilloso, ¿no? Porque vamos enlazando historia, y en la historia vamos abriendo, abrir, o sea, es lo que antes nosotras decíamos, ¿viste Marina? Abrí la cabeza. Sí, sí, abrí tu mente. Abrí, abrí, abrí la visión, ¿no? O sea, expandite, ¿no? No estás solo, acá somos muchos, ¿no? Ay, recién te iba a decir algo sobre las abuelas, porque bueno, yo entré a las constelaciones, porque cuando una prima mía viaja de Salta a contarme que la historia que yo estaba viviendo era la historia de mi abuela paterna, o sea, de la mamá de mi papá, casi me muero. Y entonces ahí me di cuenta que esto fue como un llamado, ¿viste que vos tenés un llamado de adentro, ¿no? Que no lo podés descifrar, pero hay algo que, entonces te dice, vos tenés que, entonces yo decía, bueno, mi trabajo va a ser mostrar, digamos, la historia de la madre, ¿no? De lo que le pasa a una madre, y así fue. Pero eso fue instantáneo en el momento en que ella me contó la historia, que fue cuando, digamos, y Matt se lleva a los chicos, pero lo más fuerte después, vino después, que viene con esto de lo multicultural, que es lo que estás viviendo hoy, vos, ya en España, donde internamente hay algo que te dice, integra todo, sos todo, sos todo, ¿sí? Y esa fuerza, esa fuerza que además lo podés sentir en tu sangre, decís, sí, yo soy todo eso, no puedo, no puedo negarme más de dónde vengo, que es de muchos lugares, de muchas tierras, de muchas épocas, ¿no? Y eso es lo que me parece que hoy te tiene muy, este, con esta comunicación que estás teniendo, ¿no? Desde España, a todos, ¿no? Porque fíjate que estás en el lugar donde muchos de nuestros ancestros han venido. Vos sabés que Oscar es su abuela, su abuela del alma, la abuela Antonia, que es la abuela que él, que para él era todo, ¿no? La abuela Antonia es de acá, de Castilla, y era, y hablaba, bueno, Oscar la imita divino, y, 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 Oscar se siente tan de acá, y aparte, que a veces lo veo funcionando con otros, y yo me mato de risa, él no se da cuenta, porque, hasta a veces, él habla, él se mimetiza, es muy fácil Oscar, ¿viste? Si tiene que hablar como un español, lo dice en las películas, se puede hablar como un español, como si hubiese sido español toda la vida, no te puede decir una palabra de inglés, no hay manera, ni el inglés, ni el alemán, hay muchas, o sea, lo latino puede, el italiano, y, con el español, es como si él fuera español, español, bueno, ahora es español, ahora es ciudadano español, porque acá le dieron la ciudadanía española, ¿no? y la verdad es español, claro, él es español, él, él, se siente, como, hasta, no sé, hasta, hasta hablamos, y es como si estuviera más cerca de la abuela acá, es que sí, es que estás, es lo que yo te decía, a nivel celular, se despierta el ADN, ¿sí? y lo que es interesante ahora, Marina, y esto es una información para todos, que esto lo dicen todos los científicos que están estudiando el ADN, nosotros ahora tenemos una oportunidad única de, o sea, vos tenés dos opciones, o repetís la genética o la transformás. Vamos por la transformación full. Exacto. A mí, todo lo que sea. Exacto. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Gaby? Lo que estás haciendo, lo que estás haciendo, que es transformarla, que es vivir, 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 decirle sí a la vida con todo como es, con la guerra, con el dolor de la guerra, con la solidaridad de hoy el pueblo de Polonia, está, de alguna forma, Polonia hoy tiene, a través de un hecho muy trágico, está recibiendo, está compensando algo que para Polonia, es tremenda la sanación que está haciendo Polonia, ¿viste? La sanación que está haciendo Polonia es tremenda. A mí me impresiona muchísimo esto, porque, porque bueno, porque también, vamos a decirlo, Polonia en su momento fue quien expulsó a mis abuelos de Polonia, o sea, Polonia expulsó a mis abuelos de Polonia, porque mis abuelos eran polacos, pero judíos, y bueno, se tuvieron que ir de Polonia, entonces, que hoy en día Polonia esté sanando todo el mal que hizo también, es fantástico, ¿entendés? Yo veo todo lo que, todo lo que, todo lo que están haciendo, todo lo que están ayudando. Bueno, ahora llévalo a tus células, llévalo a tus células de Polonia, donde vos decías, ¿no? mis, ¿no? el dolor que fueron expulsados, ¿no? y ahora Polonia está recibiendo, ¿no? Fíjate que, eso, intégralo, Marina, intégralo en vos y fíjate, yo te lo digo, me emociona. A mí me, a mí me emociona, por ejemplo, yo ahora estoy ayudando para que la gente pueda comer, me hace tan feliz, a lo mejor, no sé, capaz que de ignorante digo esto, pido disculpas, pero capaz que al estar a tantos kilómetros de distancia, la gente piensa, bueno, la guerra está lejos, acá se vive, no se vive tan lejos, estamos, estamos en Europa, ¿no? Y yo no lo vivo lejos por esta cuestión del ADN, no lo vivo lejos. Exacto, pero la guerra, la guerra moviliza a todos porque, porque todos nuestros ancestros estuvieron en la guerra. Claro. Todos, todos, por eso, aunque vos creas que no, o cualquier persona que crea que no, sí. Sí, hoy en la mañana vi un video tremendo que sacó la nación de un montón de gente acaparando carteras. Ay, ¿vos viste esa barbaridad? Bueno, espera que te voy a dar mi explicación. Mira esto, esto que no lo vas a poder creer. Y yo digo, ¿qué, qué, qué corren a agarrar carteras? ¿Qué está loca la gente? ¿Pero qué crees que está habiendo ahí? O sea, vos sabés que la cartera es un elemento femenino. Sí. No sé, yo vi mujeres locas corriendo. Claro, pero a ver, pero, sí, no, si yo me, a ver, uno elige, ¿no? Si se queda con la imagen o abre, ¿no? Sí. Correr desesperadamente a tomar algo habla de guerra. Aunque todos esos chicos creen que no están conectados, inconscientemente estamos todos conectados con tomar y, ¿viste? De forma violentas de, ¿no? Algo para que no, ¿no? Este, o sea, en el inconsciente colectivo esto está, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que estamos teniendo esta conversación para que todos empecemos a resonar y decir, bueno, sí, lo que está, o sea, cualquier persona que no quiera mirar la guerra, que la niegue y que se sienta separado, está más unido que nunca. A la supervivencia, porque entró en modo supervivencia en todos. En todos. Sí, además, o sea, es COVID más guerra. No, bueno, además. No dejemos afuera los dos años de los que venimos. entonces la gente está en un estado de, bueno, 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 ¿qué más puede pasar? De todo. Venimos, mirá, el fin de semana estuve con unos chamanes y ahí hablamos mucho del miedo, ¿no? A ver, nosotros estamos en una existencia donde hay hambre y comida. Hay guerra y hay armonía, ¿no? Para no ponerle, exacto, o sea, estas son las leyes que rigen esta existencia, ¿sí? Cuando vos decís no a la guerra, lo que más estás haciendo es poner más guerra, ¿sí? La guerra es parte de esto y la enfermedad es parte, o sea, vos transitaste una enfermedad para entrar en un proceso de conciencia inmenso que te llevó a reparar, a investigar, a buscar, a encontrar en vos todas tus potencialidades, tus posibilidades y esto hay que abrirlo a nivel ancestral y es inmenso, Marina, ¿entendés? Entonces hay, en vos hay reparación, ¿sí? Que es lo que estamos hablando con respecto a Polonia y la guerra. Fíjate que si tenemos que titular el vivo de hoy es reparación, estamos reparando. Se repara en el caos, se repara en el caos, hay una posibilidad de reparación. Entonces, entonces, bueno, hay que aprender a tomar la vida con todo como es, no como a mí, como yo quiero que sea. O sea, la guerra tiene un motivo y la, y tiene un motivo que se llama reparación, ¿sí? Reparación. Entonces, ¿viste esto lo que dice cuando el observador cambia al observado porque lo está observando? Y esto es lo que estamos haciendo en este vivo hoy. En este vivo hoy. Entonces, bueno, traer esto, esto, y mirar, hoy Polonia está reparando, ¿no? Reparando corazones, reparando humanidad. Sí, lo que pasa es que es cierto que nos cuesta aceptar esto porque en el medio de esta reparación hay muertes de niños, de mujeres, de gente inocente, disrupción, dolor, entonces, como la hubo, sí, pero todavía me parece, a mí, por lo menos todavía, en mi estado de conciencia, por más que trate de aceptar que todo es perfecto como es, hay algo que acepta y hay algo, esta polaridad en mí que dice pero no puede estar pasando todavía, no aprendimos tantos años de guerras, tanto dolor en la humanidad, tanto dolor con la pandemia, no aprendimos nada, ¿cómo puede ser que el hombre siga construyendo armas? Ah, bueno, sí. Como las que construye, ¿entendés? Para tenernos a todos en pánico. Claro, igual yo, es sumamente válida generar la masa crítica a través de, no puede ser, ¿sí? Porque todos tenemos que generar masa crítica, porque la masa crítica es lo que permite la transformación, si no seguimos en el mismo status quo. Pero hay algo muy importante que estás diciendo, Marina, muy importante, y es reconocer que en esta dimensión hay algo que está entre nosotros que es víctima, victimaria. El día que cada uno reconozca su propio enemigo íntimo, el arma que está armando afuera, ya está armada dentro. Porque la guerra, si nosotros empezamos a resolver la guerra, es la primera que tenemos que resolver y la que tenemos dentro. E interna. Exacto. Después en las familias. Porque, no, esa prima, esa, la sacamos del sistema. ¿Cuántos excluidos? Le pregunto a todos los que nos están escuchando que es mucha gente, Marina, mucha. ¿Cuántos excluidos tenés en tu sistema? Y ahí hay que reparar, hay que, porque todos somos parte. Fíjate que la vida, Marina, y vos esto lo sabés, todas las mañanas, cuando vos estabas en plena reparación de tu enfermedad, te despertaba, dándote la oportunidad. La vida nos la da a todos, a vos, a mí, al que pone la bomba, al que mató a alguien, al que está en la cárcel, al asesino, al pacifista, a todos. La vida mira a todos. y hay algo que nosotros no podemos saber que tiene que ver con el misterio, por alguna razón esto sigue ocurriendo así y me entrego a eso, porque no lo sé, no lo sé. Y es muy fuerte cuando uno se entrega, ¿no? Podés decir, Dios, a tu fe, ¿no? Y decir, bueno, esto es tan grande que yo no lo puedo comprender, pero voy a hacer mi parte, voy a hacer mi parte. Vos hiciste tu parte, yo también hice mi parte. Sigo haciendo mi parte, te digo. Sí, pero entiendo. Porque hay mucho para seguir reparando, uno cree que está, o sea, pero la reparación más grande la hiciste, la reparación más grande la hiciste, ¿sí? Y yo también la hice. Y hubo un precio, sí, inmenso, inmenso, pero yo decidí no seguir con más guerra. Entonces, trabajé con mi enemigo interior, pero yo podría haber sido realmente, me podría haber convertido en una depredadora serial. Serial. Sí, sí. Entonces, no, y qué increíble también que tu cuerpo te acompañó también. Sí, sí, sí. Ahora me está diciendo para, me dice para, que hay que ocuparse de vos. Ah, bueno, bueno, entonces, para. Esto es cíclico, ¿viste? Esto es cíclico. Sí, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, estoy disfrutando. Cuídate, porque bueno, porque el cuerpo, el cuerpo pobre, pobre, hace todo lo mejor que puede, pero uno lo castiga tanto y tanto y tanto que después termina los gritos y lo ideal es que no termine a los gritos, que si te está susurrando, te está diciendo che, che Gaby, acá, acá por favor, préstame un poquito de atención, hay que hacerlo, porque la verdad que después uno se siente, bueno. Además, Marina, para poder llevar a cabo esta existencia, para poder reparar, necesitas al cuerpo. Por supuesto, sin este cuerpo, no, nada, no es la existencia. Exacto, por eso para mí el COVID ha sido maravilloso, quiero decirles, aún con lo difícil, con todo lo que sigue pasando, ¿por qué? Porque él, él fue el maestro que dijo, paren, están viviendo, se está viviendo, están, están, nosotros antes de la pandemia, mirábamos, al cuerpo no le preguntábamos si estaba, estaba con todas las vitaminas, si estaba, no, lo exporíamos, vos sí, pero yo lo estoy diciendo en la manera global. En general, no, es verdad, es verdad, es verdad, y la gente, hay mucha gente que despertó en la pandemia, al cuidado de su cuerpo, que hizo cambios contundentes en su vida, que se dio cuenta dónde quiere vivir, dónde no quiere vivir, qué quiere hacer, con quién quiere estar, cuántas cosas cada uno ordenó en la pandemia, impresionante, para mí, o sea, yo siento a mi alrededor, miro y digo, guau, todavía me voy a dormir y pienso, pasó una planadora, viste, como que vino una máquina gigante, y removió, resolvió, y a mí me pasa esto, y lo veo en muchas personas a mi alrededor. Exacto. Pero me parece que todavía, no, bueno, todavía, siempre va a haber un aspecto nuestro. Siempre va a haber más, es verdad, bueno, ahí la número uno, me sale el uno, viste, me sale el uno, que dice, bueno, pero todavía no está todo perfecto. Es que no va a haber perfección, vos le tenés que decir a tu uno que no hay perfección. No, yo sé que no hay perfección, pero bueno, uno trata de buscar la excelencia siempre, viste, a mí me pasa que yo quiero, todo el tiempo me quiero sentir lo mejor que puedo, quiero buscar que todo esté lo más lindo posible, necesito la armonía para sentirme bien, en muchos aspectos, eso es que soy muy libriana yo. Ah, claro. Bueno, viste, vamos tocando todas las áreas, todas las áreas. Muy venusina. Muy venusina. A ver, a esto le voy a incorporar, te voy a dar una incorporación más que es lo que estoy yo haciendo en este tiempo después de pandemia y ahora la guerra, ¿no? porque todo nos toca, ¿sí? Cuando somos, cuando estamos en este camino de hacer conciencia, porque esto lo que se llama es ser consciente, ¿sí? Ser consciente. Entonces, es, cuando uno dice, yo busco la armonía, estar bien conmigo misma, esto es lo que se llama la invitación a vivir. Esto también es algo que nos trae la guerra, la guerra nos dice, como nos dice el COVID, ¿no? De acá nos vamos. De acá no, de acá nos vamos todos. Acá no se queda nadie. No, eso sí, eso, bueno, pero eso ves, ahí, a mí me pasó con la enfermedad. Claro. Ese fue el gran despertador para mí. Exacto. ¿Entendés? O sea, eso fue, ah, bueno, y si me voy, no, no quiero todavía, pero, o sea. Pero si te vas, porque yo cuando, yo cuando tuve el virus, que fue hace poco, yo estuve dos semanas conversando. Con la muerte, honré a todos los que partieron a través del virus, porque cada uno parte de diferentes maneras, ¿no? Uno puede ser, y esto tiene que ver con la historia, digamos, ancestral, espiritual, ahí ya entra, viste, todo un destino personal y colectivo, ¿no? Si morís en una guerra, si morís, si te partís, porque yo no digo morir, porque para mí la muerte no existe, es un mudarse, ¿no? Sí, sí, es un paso. Claro, es un paso. Entonces, todos nos vamos a ir, ¿no? Todos nos vamos a ir. Y yo siempre digo, no sé si todo este camino de conciencia que estoy haciendo es para ser consciente el día que voy a dar ese paso, ¿no? Que voy a transmutar, porque es una transmutación. Dejas este cuerpo para tomar tu verdadero cuerpo, ¿no? Entonces, cuando uno es consciente de esto, vive. Sabe que este minuto, este que estamos teniendo nosotras dos acá, que estamos felices, es lo único que hay. Exacto. Lo único, lo único, lo único. Pero qué felicidad da eso. Claro. Qué plenitud. Qué plenitud. A mí, no sé, sí, a mí me hace vivir cada momento con mucha más alegría, intensidad, disfrutar, disfrutar. Porque estás en el presente. Sí, yo aprendí a estar muy en el presente. Sí, esto, lo único que tenemos es el presente. Pero, ¿sabés qué, Marina? Uno puede estar en el presente. Cuando reparó, ¿sí? Y cuando toma la vida con todo como es y a todos como son. Entonces, estás sin expectativas viviendo. Viviendo, ¿sí? Tomando, sabiendo que también todo, todo lo que vivas, lo que sientas en ese instante está al servicio de algo mayor. Sí, a mí eso me da una calma impresionante. Pero, aparte, también lo que me da mucha calma es mi conexión con, yo me siento que estoy muy conectada con otros planos, otras dimensiones, con lo espiritual, con lo sutil, con lo invisible, como lo quiera cada uno llamar, que lo llama Dios, como sea. Y a mí, eso es lo que me da mucha calma y que también me hace sentir, bueno, el otro día le decía a Oscar, bueno, ahora que nos vinimos para este lado del mundo, hay una guerra en este lado del mundo, difícil, que hoy no sabemos a dónde va a ir, y yo le decía a Oscar, ¿sí que yo me quedaría acá, en casa? como, o sea, no me movería a ningún lado, no tengo esa sensación de que tengo que salir corriendo, mucha gente me pregunta, pero Marina, te vas a quedar ahí, hay guerra, yo estoy como, no sé, así. Está perfecto, es lo que es. Acá estoy, no sé, no sé, no tengo esa sensación de salir corriendo más a ningún lado, no hay pánico. No, bueno, están cumpliendo el propósito ahí, no, están cumpliendo un propósito, un propósito, están cubriendo, están los dos cumpliendo un propósito, ¿no? Puede ser, puede ser, es Oscar más claro que yo, o el propósito de Oscar acá es más claro que el mío por ahora. Bueno, hablando esto de la conexión que vos decís con la conexión, cuando vos estás conectada con tu alma, cuando estás conectada con otros planos, es lo que yo digo, la marina eterna. Estás viviendo la eternidad en la tierra. Entonces, nada, cuando des el paso no es dejar, ¿no? Es integrar, ¿viste? Cuando uno va a partir, se va a integrar todo. Entonces, nada, es bellísimo, ¿no? Esto de estar conectado, ¿no? Es estar en casa, es lo que yo llamo los vínculos. La palabra vínculos para mí es cuando vos estás conectado con tu cielo o tierra. Así, ¿no? Y estás viviendo lo que tenés que vivir, ¿sí? Con un propósito mayor, ¿no? Y eso es lo que te guía, ¿no? El estar conectado con tu frecuencia es la neutralidad también. Entonces, es bueno. Y con mucha humildad uno va viviendo, ¿no? El paso a paso. A mí me salva tener esta conexión, esta fe, esta sensación de inmensidad, de finitud y a la vez de infinito, las dos cosas a la vez, ¿no es cierto? Te las voy a ver. ¿Entendés? Viste, como que me tiene todo el tiempo con una sensación de apasionamiento hacia la vida, hacia mí, hacia lo que hay, hacia lo... Estoy como... Me siento plena, es impresionante, en el medio de también de todo este dolor y de todo este caos. De claridades. ¿Entendés? Yo digo, bueno, me entrego, me entrego, me entrego a lo desconocido, no le tengo miedo a lo desconocido. También, cuando uno se va poniendo más grande y ya vivió muchas experiencias tan difíciles, es más fácil tenerle menos miedo a lo desconocido, porque uno se da cuenta que se hizo unas películas que vivió unos tormentos y que no eran tal en muchos momentos, ¿no? Entonces, yo en eso, sí, como que me siento más capaz para calmar mi cabeza, para darme cuenta que es real y que no, ¿no? estas cosas que son herramientas que a mí me ayudan a estar más fácil. Claro. Más fácil, Más fácil, por supuesto. Y que además, el otro día hicimos un vivo con una persona que yo creo que tenés que conocer, Gaby, que es Lorena Perellio, te va a encantar. Sí, sí. ¿La conociste ya? Las vi en el vivo. Sí, con Lorena estamos en el vivo. Lorena es muy particular, ella vive en Alemania, viene de La Pampa, vivió en Finlandia, es un bichito precioso, es divina, divina, y bueno, ella es medium, ¿viste? y es muy fuerte porque de a momentos hay gente que uno dice pero medium, ¿qué es esto? Y para mí ya a esta altura es como tan normal el diálogo con el otro plano. Claro, vos también sos medium, te aviso. ¿Por qué? No. Sí, porque cuando vos estás conectado y esto es lo que nos va a empezar a pasar a todos, todos vamos a... porque hoy tenemos esta posibilidad, cielo y tierra en una dimensión que nosotros no sabemos se unieron, por eso hay tanto caos en el planeta. Esto yo lo digo por todas las experiencias que yo he tenido del otro lado, que las he tenido, que ya vamos a hacer un vivo sobre eso porque es apasionante. Yo también, yo vivo ahí conectada, a veces digo, no, es como que lo desconocen, es más apasionante eso de a momentos que esto que estamos, ¿no? Pero hay que, no hay que hacer eso. No, hay que reunir, ¿viste? Siempre es integrar y permanecer, ¿viste? Es como uno bien puede decir en el timo, ¿no? En el corazón que hoy es el, digamos, el centro electromagnético más importante, ¿no? Porque todo lo que está pasando tiene que ver con despertar el corazón de todos, ¿no? Ese corazón ya está hablando, pero venimos de tantos, de tantos milenios de vivir desde acá que bueno, entrar a vivir desde el corazón es otra vida, es otra forma de ver la vida, es, entonces la cabeza se tiene que rendir y esto es lo que vos estás haciendo todo el tiempo cuando vos te conectás porque no te conectás desde la cabeza, te conectás desde este centro electromagnético y entonces cuando la cabeza es como que la cabeza se rinde, ¿no? Y pone todo su conocimiento al corazón, bueno, esa es la gran potencia que todos tenemos internamente y que podemos ser, ¿no? Entonces, Pero se entrena, eso es importante decirlo, que se entrena, porque todos podemos, todos, todos, como vos decías antes, podemos ser resilientes, todos, podemos, Lorena dice, todos somos medium, ella es un poquito más entrenada por ahí o vino con algunos dones más claros para eso que otros. Claro, pero ahora van a despertar para todos, ahora van a despertar para todos, entonces, ya no es, ya no es más los maestros, sos tu maestro, tenés tu maestría internamente, ¿no? Entonces, bueno, este, pero bueno, despertar a esa fuerza que cada uno tiene es asumir tu responsabilidad y todos, hay mucha humanidad que prefiere seguir siendo hijo. responsable no se quiere hacer casi nadie. Nadie, exacto. Siempre quieren echar la culpa afuera, afuera, exacto, no, nadie tiene que ver con nada, dame un lugar, dame un lugar, dame de comer, mirame, escuchame, entonces, entonces, cuando hay mucho pedido hacia la afuera es que te faltaste a vos mismo, vos te miraste, vos te escuchaste, mirá lo que hay adentro, y ahí es donde se empieza esto que, ¿no? nos llevó a cada una desde nuestras historias de vida a ir hacia adentro, a iniciar ese camino que es el camino del héroe, ¿no? Tomar tu propio héroe interior, ¿no? Y una vez que salís de ese viaje que es enorme, enorme, porque hay que batallar con el ego, hay que batallar con los dolores, las miserias, ¿no? Todo lo que ya sabemos, y volvés, la vuelta del héroe con la vida es de una humildad, de una simpleza, y donde vos te entregás que lo que estás haciendo, hacemos cada día, Marina, es entregarnos a esta labor. Mirá, vos decías esto del camino del héroe, ¿no? Que lo asocié otra vez con el comienzo, porque cuando yo era muy jovencita y empecé a leer todos estos libros de New Age, como dije antes, era para esto, era porque yo quería entender más, saber más de mí, ver cómo cómo iba a ser yo para enfrentar este mundo de una manera sin saber eso en aquel momento como lo sé ahora, ¿no? Tenía una sed de esa información que era llamativa, al punto que los años de estudio con mi maestro de actuación, Gandolfo, que fue un maestro de actores en Argentina, espectacular, él también en un momento que fue cuando entré yo ya, cuando él ya era más grande, estaba apasionado con todo esto de la New Age o la búsqueda del autoconocimiento, ¿no? de la espiritualidad, entonces nos daba para leer a la par, desde Strasberg, Stanislavski, a todo lo que era, no sé, todo lo que era, ya te digo, Gurdjieff, Ophansky, lo más banal, ponerle a Shirley MacLaine que tenía unos libros preciosos, preciosos, yo también lo he preciado. Bueno, qué sé yo, él iba por ahí con una pasión y yo en vez de apasionarme con los libros de Strasberg, de Stanislavski, con el método, yo me volví loca con esto que él me enseñó. O sea, él despertó en mí esa... El camino del héroe, el mito despertó. El camino del héroe, bueno, él despertó esa en mí, ¿no? Al punto que un día me enojé un montón con mi maestro, voy a confesar acá, porque estaba haciendo como una evaluación y me dijo, esto no es lo tuyo. No, 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 vos imaginate estar tres años estudiando para ser Shirley MacLaine o Meryl Streep y que venga tu maestro y te diga, esto no es lo tuyo. Yo, me... Qué honesto, qué honesto. No sabés lo que me enojé con él y no lo entendía. después, bueno, él era muy brutal, era muy brutal. Él me veía esto que yo que yo que yo tengo, él veía esta capacidad, le gustaba escucharme decir otras cosas, pero claro, en ese momento tal vez él no me dijo, vos tendrías que ir por tal y tal camino, no me dijo eso. Lo que sí, un día me vino a ver en un espectáculo que yo hice, que ese un día hablamos, porque te gustaría, ese honré a mi padre en un espectáculo que hice un personal que se llamó La Hija de... ¡Ah, La Hija de... ¡Qué lindo! Donde yo, cuando murió papá, fue mi manera de hacer el duelo. Durante un año escribí, pensé, ensayé con una directora, bueno, me puse a buscar para sanar todo ese dolor hablando de él, de lo que había significado para mí en el mundo, en esta vida, ser hija de mi padre, que no fue fácil, no fue fácil, para nada, porque bueno, porque una persona muy lustre y cuando uno tiene un padre así, es muy difícil si uno no tiene una autoestima muy grande y no está muy segura, bueno, soy yo o me querés porque soy la hija de él, te acercás a mí y por mí, es para un tema aparte, largo, la cuestión es que él vino a ver ese unipersonal y me abrazó muchísimo y me dijo qué bien, qué bien, qué bien esto, qué bien que estás, porque le gustó mucho, más allá de que yo estaba bien, humilde, mi opinión, pero estaba, era un trabajo muy grande que hice, estaba muy bien, porque estaba haciendo algo muy sanador, o sea, a lo mejor yo haciendo de otra en un, en una, no sé, en un personaje de Yehoff, era malísima, pero yo haciendo de mí, contando mi propia historia, con humor, o sea, pero contando mi propia historia, haciendo ese proceso sanador, porque eso fue lo que fue, y al final, siempre hice de mi vida procesos sanadores, desde que empecé a buscar, siempre fue la búsqueda de a ver cómo sano esto y cómo resuelvo esto, ¿no? Claro, lo que se llama el camino de autoconocimiento. Y eso fue lo que, es como mi fuerte en la vida, yo estoy agarrada de eso, ¿entendés? Muchísimo de ver, bueno, y esto, cómo lo comprendo, cómo lo sano, cómo lo resuelvo, con la cantidad de herramientas que hay, pero en ese momento él me abrazó y me dijo que le había gustado muchísimo. Después, bueno, nada, no vamos a hablar ahora de eso, pero siempre, desde pequeña, quise entender más, entenderme más. Primero con uno, porque es así, y después uno puede entender más a los demás. Claro, es que cuando uno se entiende a sí mismo, digamos, está, todo el exterior habla de ese entendimiento, todo ese exterior, es así. Pero además, viste que es, lo que es automático es que cambias vos y cambia el entorno. Exacto. Y eso es lo que a la gente a veces le cuesta entender cuando, volviendo a esto de la víctima, ¿no? Que siempre están culpando a ese marido, a ese hijo, a esa madre, a ese padre, a ese pariente, o a no sé quién, o al mundo, en vez de hacerse responsables y hacer ese trabajo que nos cuesta, que nos duele, donde, sí, duele, y al final uno acomoda y el resto se acomoda. Exacto, eso sí, eso sí. Bueno, Marina, nos vamos yendo, porque si no, nos vamos yendo, nos vamos yendo, porque... Viste que lo nuestro es tomar café con todas las masitas, no, no, aunque vos no tomes café, sin gluten, sin harina, sin azúcar, pero con cosas muy ricas, muy ricas. Bueno, cuando vengas acá a Madrid, te voy a llevar a comer cosas bien ricas. Dale, vamos a ir a comer cosas muy sabrosas. Bueno, gracias por este espacio a ambas, a todo lo que nos trajo, yo sé que hay muchos de nuestros seguidores que están felices por nuestros encuentros, que los han deseado, porque me dijeron mucho, yo le he pedido a Marina que hiciera un vivo con vos, qué bueno que la vas a tener a Marina en tu Instagram. Así que es una fiesta para nuestros seguidores, en nuestras comunidades, que se encontraron finalmente reunidos en estas dos, este, historias, en nuestros dos seres. Y seguiremos, porque hay mucho más para seguir. A mí me prendes la cámara y no tengo, no termino, podría no, siempre hay un, viste que, el apochoclera, como dice Oscar, siempre sale una y otra y otra, y como tantos años fui a terapia, me gusta asociar, entonces vamos y volvemos, y son tantos los temas hermosos. Yo siento, yo siento que se nos, que nos encontramos dos comunicadoras, porque somos las dos muy comunicadoras, o sea, nuestra gran base es la voz, hablar, decir, ¿no? Transmitir, entonces, bueno, que, digamos, yo siempre digo, ay, me encontré con una, me encontré con Marina que es como una prima hermana. Eso que nunca nos vemos personalmente, Gaby, todavía. No, imaginate, imaginate, el día que nos encontremos personalmente, gente, imagínense lo que va a pasar. Qué lindo va a estar. Yo acá te estoy esperando, así que, así que, bueno, mientras tanto seguiremos encontrándonos por acá, vamos a seguir. Por supuesto que sí. Vamos a seguir al servicio, gente, vamos a volver a hacer algunos vivos más, estos conversatorios que hacemos, donde vamos de a poquito las dos, dándoles algunos ingredientes para acompañar este camino de conciencia, que es lo que les digo. Yo quiero decir una cosita nada más antes de irme, que vi algún comentario, no importa, a veces leo algún comentario y después, el tema de ser autorreferencial, en mi caso, es porque es la mejor manera que tengo para compartir el aprendizaje, porque todo pasó a través mío. Y por ahí no tengo el conocimiento como Gaby, que tiene el conocimiento más teórico de las constelaciones o de todas las cosas que tengas. Y a mí me gusta siempre así, pasarlo por mis vivencias, es como contar mis cosas. Sí, lo que pasa es que yo te voy a decir, Marina, a mí me pasa lo mismo, te voy a decir, porque yo, digamos, la historia me dio la posibilidad no solamente de reparar, de hacer toda la tarea que vos también hiciste desde tu historia, sino que ahora estoy en un lugar donde estoy tratando de que la gente no me mire desde esa referencia, sino que me mire desde la resiliencia, desde la superación. ¿Sí? Hay una frase que yo digo, no, no me mires por lo que sufrí, sino por lo que logré. Porque si no, todos nos llevan allá atrás. ¿Cuántos años, cuántos años atrás de ese momento, cuántos fueron? ¿De mío? Sí. Once, más o menos. Once, bueno. Entonces, imagínate, todo el mundo te mira allá y vos estás, estás, sos la mariposa. En mí son 25. Entonces, cuando me dicen, ay, vos sos la mamá que le sacaron a los hijos. Pará, ¿viste? Entonces, me está mirando en el año 1997. Bueno, pero lo que pasa que de ahí es que vino todo y eso es lo que hace que la gente entre, te mire después. Vos tenés tu herramienta. O sea, la gente me ve, entra y yo tengo herramientas para ayudarlos. Exacto. Entran y ven en mi cocina, me escuchan hablar de otras cosas, la meditación, pero digamos, tengo una, algo que engloba todo, que es bueno, si entras a la cuenta de Marina, vas a enterar para qué te toma un jugo, cómo se activan las semillas, cómo es una alimentación saludable, vas a enterarte de un montón de cosas que tienen que ver con la salud, ¿no? Y, pero siempre se cuela un poco el pasado, porque si no, todo eso no existiría. Pero como, yo te digo porque te va a pasar, ¿no? O sea, tengo, vos tenés 11 años de camino, yo tenés 25. Entonces, te va a pasar en un momento, Marina, que ya no es ese punto. Ese punto fue el comienzo. Y esto es lo que nos pasa como humanidad, nos cuesta muchísimo mirar las mariposas. Viste que las amamos a las mariposas. No me digas a mí, son mi símbolo de todo. Bueno, por eso. las tengo por todo mi loguito. Entonces, la oruga nunca supo, nunca supo en su muerte que se iba a convertir en algo más. ¿Sí? Yo estoy justo, es más, voy a armar un taller especialmente que se va a llevar metamorfosis. ¿Sí? Espérate, espérate, te quiero mostrar esto entonces. Espérate, que te tengo acá estas cartas, ves que tienen una mariposa re linda. Estas cartas, bueno, cuando vengas acá te doy, las hicimos con Cecilia Ferreres, una amiga mía, que también hizo su metamorfosis con el cáncer y yo la ayudé un montón y después nos hicimos amigas y creamos esto. ¿Ves? Acá tenemos esto mirá que lindo, pero mirá, te quería mostrar a ver si la encuentro. Vos seguí hablando que yo quiero mostrarte esta carta. Bueno, bueno, entonces, hay mucha gente que te dice en el pleno proceso de la oruga y la mariposa, ¿no? Que vos sabés que científicamente está comprobado de que el sistema inmune de la oruga, ¿sí? Y quiere matar a las células inimaginadas, yo le digo así, de eso nuevo que es de la, que despiertan en la muerte de la oruga. O sea, hay que pasar por un proceso de muerte para llegar a tu mariposa, ¿sí? A esta belleza, mirá. Claro, ese proceso es individual, es un infarto. Se ve el proceso. Es ese. Bueno, entonces, hasta la oruga, no se ve bien. Claro, lo que tiene que mirar, lo que tiene que mirar, lo que nosotros tenemos que mirar como humanidad es esa resiliencia, ¿sí? ¿Sí? Y no seguir en el pasado. Porque vos decís, Marina, ¿por qué no cambiamos? Porque estamos en el pasado. Y nos falta mucho amor en el presente. No hay amor en el presente porque estás mirando el pasado. Lo muerto, lo que no se reparó, lo que no reconcilió, el que rechazó, el excluido, el excluido. Cuanto más excluidos hay, más en el pasado. Entonces, es una tarea titánica que tenemos, sí, es una tarea titánica. Así que yo te miro con tu mariposa y todo lo que esa mariposa tiene que dar para adelante porque es un montón lo que vos decías hoy. Y yo sigo y yo también, yo también. Pero no es seguir en el bucle, diría la cuántica, de repetir, ¿no? Modo repetición, repetimos, repetimos, repetimos. Entonces, estás en modo de repetición cuando rechazás algo, ¿sí? Entonces, este, vamos con esa metamorfosis que la humanidad necesita atravesar. Por eso estamos en un momento tan caótico, ¿no? Bueno, basta, nos vamos. Marina, perdón, se fueron cinco minutos más, son diez y veinte. No, todo bien. Me encanta, me encanta este encuentro, me encantó, gracias, besos a todos, gracias por estar ahí, que la gente se quedó y eso es lindo, porque viste que a veces entran salen, entran salen, quiere decir que no, no, si llegamos a tener un montón. Así que esto quiere decir que a la gente le encanta. Bueno, Marina, linda tarde allá, acá en el comienzo, ¿no? Tenemos toda la vida, la vida de hoy por delante en nuestro presente, sí que lo mejor. Adelante con este día, entonces. Así es, beso grande. Beso para todos. Gracias. Chao. 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 Chao.